Nada me importa que no me quieras, tabacundeña. ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarte? ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarte? Anda y busca otros amores para olvidarme. Anda y busca otros amores para olvidarme. Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña. Anda y busca otros amores para olvidarme. Anda y busca otros amores para olvidarme. Así es el mundo mal pagador, tabacundeña. Así es el mundo mal pagador, tabacundeña. ¡Tabacundeña linda! ¡Tabacundeña! Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña. Yo también tengo quien por mí llore, mi callandeña. Yo también tengo quien por mí llore, mi callandeña. Así es el mundo mal pagador, tabacundeña. Así es el mundo mal pagador. ¡Tabacundeña! 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 ¡Tabacundeña!